Mis propósitos de este año 2021 son varios que les voy a estar diciendo, niños. Espero que estén bien. Así que, niños, estos son mis propósitos de este año 2021. Hacer más ejercicio, comer saludable, ahorrar dinero. Es muy importante, así para poder viajar, aprender a cocinar diferentes comidas, tomar más agua, limpiar mi closet, es uno de mis propósitos, hacer meditación, leer un libro por mes, niños. Eso es muy importante, la lectura, se entretiene, hay muy bonitas historias, se escucha más música, es bonito, se relaja uno. Y siempre ser positivos, es muy importante tener buena actitud con todos. Y también jugar con su mascota, es muy importante, con tratar de hacer algo nuevo, sonreír más, y estar más tiempo con la familia. Y comer menos comida que no es saludable, es muy importante mirar sus vidas. Niños, estos son los ejemplos, son muy sencillos. Tomar agua en las mañanas, cuando se levanta, meditar cinco minutos, desayunar saludable, planificar su tarea, muy importante, leer un poco, hacer ejercicio, ayudar con la limpieza de la casa, jugar con su mascota, o hacer actividades que les gusten. Es muy importante hacer propósitos y ser una mejor persona, es sobrevivir todos los días. Niños, ¿cuáles son sus propósitos para el 2021?